El club está trabajando fuertemente y con mucha ilusión para esta temporada invernal. Para ello hemos hecho todos los arreglos suficientes, como es convocar los transportes, organizar las comidas para los chicos, tener nuestros instructores ya listos para iniciar la temporada. Ya se están vendiendo los cursos todos los días, de la hora 17 hasta las 20. La bolsa de esquí está funcionando también. Y en este sentido, bueno, nos estamos preparando con mucha ilusión. Solamente estamos pendientes de lo que está pendiente toda la zona, la nieve, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es un poco el estado de hoy del club trabajando. Pero también queremos hacerles saber a nuestros socios que el próximo 15 de julio vamos a tener la asamblea anual ordinaria, este fuera de término. va a ser a las 19 horas en la sede del club. Y bueno, están habilitados para participar y para ser electos todos los socios que tengan más de 18 años, que tengan su cuota al día. ¿Y qué otra condición teníamos? Creo que no es más que eso. Sí, para el próximo... ¿Dije 15? Dije bien entonces, porque a la mañana, viste que uno ahí parece... Bueno, esencialmente eso. Nosotros invitar a los socios a participar porque tienen la oportunidad de ser electos y tener también no solo participación, sino colaborar a seguir adelante con este club que nació en 1946, que tiene mucha historia en el bolsón y que merece y realmente es un gusto poder trabajar adentro de él. Bueno, en principio aquellos que quieren integrar una lista o presentarse como candidatos, además de los requisitos que mencionabas, ¿tienen otros requisitos o con esos bastan? No, con esos bastan, además tampoco es por lista en este caso, los estatutos marcan que la elección es nominal, así que se eligen, me imagino, el que más votos consigue o los que más votos consiguen integran, porque también se elige la totalidad de la comisión se reemplaza, o sea que son alrededor de entre 14 o 16 personas y aunque esto parezca, no sé, no digo un chiste porque no lo va a ser, en el bolsón a veces no es tan fácil poder conseguir 16 personas comprometidas para trabajar en cualquier institución, lo sabemos. Así que bueno, por eso la invitación, por eso la inquietud de venir y arrimar por acá y decirle a los socios que nos están viendo en este momento, bueno, que el club lo necesita, que vayan y trabajen para él y que después disfrutemos todos y es la oportunidad también de acercarse y después no sumarse solamente, como a veces sucede a la crítica, también se puede sumar uno al trabajo, esta es una buena oportunidad para sumar. Aquel que va ahora, por ejemplo, y se hace socio del club, ¿también ingresa en esta semana? Esa pregunta me encantó porque es lo que me había olvidado, tiene que tener un año de antigüedad por lo menos como socio, así que bueno, esa es otra de las condiciones y una condición que yo omití hace un momento.